y precisamente la alerta sobre la calidad del aire ha puesto la atención del distrito en el cuidado de las enfermedades respiratorias que pueden incrementarse en esta temporada. Daniela Espitia, ¿cómo está preparada la ciudad para atender esta situación? Lina, buenas tardes, pues el secretario de salud sostuvo hoy una reunión con pediatras de la capital para establecer el plan de atención para el pico respiratorio. En el momento hay una ocupación del 73% en camas UCI pediátricas y solicitan al Ministerio de Salud apoyo para el aumento de las mismas. En este momento nuestra capacidad debería crecer en el caso de las unidades de cuidados intensivas por lo menos en 15 camas más y necesitaríamos en hospitalización pediátrica por lo menos 54 camas más, pero advertimos que pudiéramos llegar a necesitar hasta 35 UCI y hasta 98 camas pediátricas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en conjunto por seguir las recomendaciones, primero los padres, garantizar las coberturas vacunales, acceder a las urgencias cuando sea necesario, utilizar racionalmente los recursos que tenemos, es decir, acudir al servicio de urgencias cuando sea necesario, acudir a la consulta prioritaria cuando se pueda hacer. Por eso es muy importante tener nuestros niños con un esquema de vacunación también de neumococo al día y de influenza cuando esté disponible y también la vacunación contra COVID. Insistir, en este momento está disponible la vacuna para los mayores de tres años y pronto esperamos que esté disponible la vacuna para los niños de seis meses, porque también es muy importante no olvidar que el COVID está circulando. En febrero se han reportado 192 mil atenciones por infección respiratoria aguda. La recomendación del uso de tapabocas se mantiene. Desde Barrios Unidos, Daniela Aspitia, Bogotá, en minutos.